Meditación con el Arcángel Casiel, rayo amarillo. Meditación para conectarnos con el niño interior. Vas a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Y vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Concéntrate en los sonidos de la naturaleza. Concéntrate en todo lo que te rodea. Para que esos mismos sonidos, esa misma armonía, sea quien te lleve cada vez más profundo dentro de tu ser. Y cuando sientas que estás en paz, libre de tensiones y malestar, vas a invocar al amado Arcángel Casiel. Visualizando como entra un rayo desde tu coronilla y sale por tus pies, cubriéndote completamente con la luz amarilla. Visualiza que la energía de ese rayo amarillo se concentra en tu pecho, llenándote de conexión con la pureza del corazón. Visualiza los momentos más felices de tu niñez. Pídele al amado Arcángel Casiel que te ayude a recordar. Y mientras vas recordando, envuelve esos momentos en la luz amarilla. Y vas a guardarlos en un lugar especial en tu corazón, como si fueran un tesoro. Los puedes colocar en un cofre inclusive. Y vas a permanecer ahí hasta que sientas que ya has guardado tus tesoros en totalidad. ¡Gracias! 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 Inhalas y exhalas. Y finalmente vas a agradecer al amado Arcángel Casiel por su presencia y asistencia.